Este es un tema que hay que seguir muy, pero muy de cerca. En las últimas horas, en el Cairo, se reunieron dos líderes, el turco y el egipcio. Y las relaciones entre ambos estaban tensas, pero finalmente han decidido renovar sus lazos ante la inminente ofensiva de Israel en Rafah, recordemos, ubicada en el sur de Gaza. Por eso el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y el líder de Egipto unieron sus esfuerzos, y así lo han comunicado, para pedir un alto a la inminente ofensiva de Israel contra una ciudad, Rafah, ubicada en el sur de Gaza, en su guerra contra Hamas. La visita de Erdogan se produce cuando los lazos entre Ankara y el Cairo han vuelto a la normalidad después de años de tensión y relaciones frías. Recordemos que Turquía apoyó durante mucho tiempo al grupo panislamista Hermandad Musulmana, que ha sido legalizado como organización terrorista en Egipto. Bueno, sus conversaciones se centraron en las relaciones bilaterales y los desafíos regionales, especialmente en los esfuerzos para detener la guerra en Gaza.